turismo aventura aquí en Cajalos Andes aquí una de las subidas de la ruta un poco difícil pero saliendo adelante un poco difícil nada más que eso saliendo vamos chispa 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 el casco del skater cuidado con los gorillas allá no falta nada esas cámaras que se ponen en el carro chispa chispa chispa